Bienvenidos a una nueva edición de nuestra columna semanal de nuestro programa La Bisagra. Es viernes 26 de octubre y usted ya está viendo el título Señales desde afuera. Hace una semana exactamente emitíamos nuestro programa en la jornada de cierre del 54º Coloquio de Ideas y recordábamos a su vez la columna que todavía está en nuestra página web de hace dos semanas atrás que titulábamos Luces al final del túnel. Nos referíamos primero a un tema del punto de vista humano por el éxito que habían tenido las Olimpiadas Juveniles, lo que significa el ejemplo visto por las pantallas para otros jóvenes del esfuerzo que formulaban no solamente nuestros atletas que tuvieron un desempeño destacable sino también todos los jóvenes atletas del mundo. Pero además, decíamos Luces al final del túnel porque era visto que a lo largo de esta semana se iban a producir dos hechos, la semana que está terminando nos referimos, uno de ellos que nos hemos cansado de señalar a lo largo de estos últimos meses que era finalmente el debate en el recinto del presupuesto nacional, que lo consideramos un eje para que oficialismo y oposición pudiesen llegar a algún grado de acuerdo o por lo menos expresar sus desacuerdos, pero que finalmente hubiese un resultado en una norma que sirve para manejar la administración pública, no solamente la nacional sino también las provinciales. un presupuesto que tuvo un debate movido adentro que afuera también sabemos lo que ha sucedido pero que finalmente era su sanción la llave para destrabar el otro hecho de la semana destacable que sucedió en este día viernes, nos referimos a que finalmente el directorio, el bordo del FMI dio luz verde a esta versión como hemos señalado ya en esta columna, esta fase 2 del stand-by con la Argentina falta que esto ya se descuentan por los acuerdos preexistentes para que se sancione la Cámara de Diputados y se da por sentado que el Senado también va a ratificar la media sanción de diputados en el presupuesto nacional, creo que hasta los técnicos y también los que están sentados en las sillas políticas del FMI dieron por sentado que el presupuesto se va a sancionar de acuerdo a como ya fue aprobado en la Cámara Baja y del punto de vista político hay que hacerse preguntas, todas estas imes y diretes, estas pulseadas tienen consecuencias políticas, lo podemos en términos futbolísticos, quién ganó, quién perdió o a lo mejor en materia de imagen dada por algunos frente a las cámaras de televisión y lo que sucedió a lo mejor dentro del recinto es como que, y también algunos de los acontecimientos de fuera del recinto es como que han perdido muchos, no todos quizás, pero sí muchos son muchos interrogantes que hay que formularse a futuro y que los hemos formulado en nuestra edición de esta jornada, encontrando respuestas en dos interlocutores uno, el analista político Jorge Giacobbe y el analista internacional Jorge Castro el primero de ellos, Jorge Giacobbe, nos señala que la medición que siguen haciendo en las últimas horas indica que el 70% de los encuestados siguen divididos por partes iguales entre macristas y kirchneristas y un 30% que se debate una porción en las izquierdas y otra en un peronismo que trata de buscar su rumbo estamos hablando, por supuesto, de la posición a 2019 y del punto de vista externo, con Jorge Castro, nos apuntaba, dando por sentado que este próximo fin de semana Bolsonaro va a resultar presidente electo de los brasileros nos apuntaba que por cada punto que crece Brasil y cree él que como Bolsonaro Brasil va a retomar la senda de crecimiento porque va hacia una apertura por cada punto que crece Brasil, Argentina puede llegar a crecer un cuarto de punto lo cual tracciona a la economía argentina yo creo que ya están en nuestra página web estas dos entrevistas con Jorge Giacobbe y Jorge Castro no hay que formular más comentarios ni adelantos los invitamos a ver los interrogantes que les formulábamos a ambos analistas y las respuestas que nos daban simplemente, volviendo al título señales desde afuera la pregunta que podemos plantear para cerrar nuestro encuentro es frente a estas señales desde afuera lo que puede suceder a futuro con una mejora de situación de Brasil con la asistencia que hemos recibido del FMI como vamos a reaccionar los argentinos pero fundamentalmente como va a reaccionar la clase de dirigente hasta todos los momentos